Hola, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Hoy voy a estar realizando un maquillaje que ustedes me han estado pidiendo mucho El cual es un make-up o maquillaje súper básico Entonces, antes de iniciar con este video quiero comentarles y decirles de una vez Que yo no tengo ningún tipo de preparación, nunca he decidido un curso profesional No tengo técnicas súper divinas Lo que yo realizo son cosas súper básicas, súper sencillas Esperando que a ustedes les guste Lo voy a hacer con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, con muchísima dedicación Pero tenía que mencionarles eso ya que quizás estén esperando un maquillaje súper divino Pero por el momento no lo puedo realizar porque no tengo técnicas ni preparación para eso Sin embargo, voy a dar mi mejor esfuerzo Espero y les guste No olviden suscribirse, dejar su like Y al final estaré dejando mis redes sociales para que me sigan Bueno, como pueden darse cuenta ya tengo la mitad de mi rostro maquillado Este va a ser el resultado final de este maquillaje Es algo súper sencillo, súper natural, súper casual Que nos saca de apuros porque es súper fácil de hacer Y uno se ve bonito, se ve natural Sin embargo, hay cosas que lo hacen ver como cargado Como lo que es la pestaña y como lo es el delineado Eso es cuestión de gusto Si ustedes quieren delinearse el ojo o si quieren ponerse la pestaña Les voy a decir antes de realizar este lado El por qué no voy a hacer el tutorial de todo mi rostro Por el hecho de que estuviéramos durando muchísimo En serio que es muchísimo y no quiero cansarlos Y otra cosa que les iba a decir es que Antes de aplicar cualquier tipo de base Sea cara, sea barata O sea, cualquier tipo de base es muy importante Preparar nuestro rostro con bloqueador solar ¿Por qué? Porque nos va a permitir cuidarnos nuestro rostro Nuestra piel, que no nos salgan manchas Que nos cubren los rayos solares Es súper importante, en serio, el cuidado de la piel Y por eso siempre yo personalmente uso bloqueador solar Antes de maquillarme Lo segundo que me aplico es el primer Eso este Que me va a permitir que la base se vea así Que la base no se vea con pelotas Que no se vea quebrado Que uno pueda reírse sin miedo Que la base se me va a quebrar Y para que se vea como más natural Porque si yo aplico base de un sol Se me va a quedar anaranjado Y eso es todo Entonces vamos a iniciar Con el tutorial, mini tutorial Lo primero que yo voy a realizar Es usar un peinecito Perdón por el desorden Pero es que estaba realizando esto Puedo usar un peinecito de esta forma Puede ser este Este es muy suave Este es suave Ustedes pueden notarlo Este peine ya es más duro También podemos usar este Les va a ayudar para peinar Y para difuminar No puedo decir Lo que es Este La sombra Toda es cuestión de gustos Esta sería la sombra Yo la sombra también la uso Pero la uso para rellenar espacios O para crear como La imaginación de que hay más pelitos Ok Entonces Para darle la forma Para alinear nuestra Cejita Vamos a utilizar Este tipo de brocha Que es como de un corte De Montañita Como una montañita No sé Si la logran enfocar A ver Ok Entonces Vamos a aplicar Un poquito Muy importante Yo no Inicio Desde el principio De la ceja ¿Por qué? Porque Andamos buscando algo Como Igual No es mi gusto Iniciarlo Desde acá Porque se ve La ceja Súper cortada Y se ve Súper Este Como Dura Fuerte Pesada Entonces Yo inicio Desde la mitad De la cejita Y ya Una vez Aplicado eso Si Con el sobro Que ya no tiene Tanta pigmentación Vamos a Retocar el inicio De la misma forma La parte de arriba Y con lo que sobró Podemos Rellenar nuestra ceja Sin embargo Para rellenar la ceja Yo si uso Lo que es Este La sombra Porque me da un acabado Como más Natural Y no es tan pesada Yo solamente uso Como el gel Para Lo que es Delinear la ceja Y así Y así quedaría Nuestra ceja Algo muy importante La forma De la ceja Todo es Dependiendo Del rostro Todo es Dependiendo De como Le tenga las cejas Si es gruesita Si es delgadita Si no tiene pelitos Si tiene muchos pelitos De todo Incluso en la forma En la que se la saque Entonces Ya eso es personal Vamos a Difim ¡Ah! No puedo decir la palabra Bueno Vamos a peinarla Y a Esparcir bien Nuestro Este Nuestra Sombra Y nuestra Base De cejas Ok Ok Algo que me gusta Mucho 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 Es Usar base Usar base En Para Alinear Más La cejita Para La forma Más Precisa Más bonita Entonces Vamos A utilizar Una Brochita Así Que es de un Corte Parejo Lo vamos a echar Conforme La figura De la ceja Para Para darle La Formita Incluso En ese Paso Podemos Darnos Cuenta Que tan Perfecta Está La ceja Y podemos Detocar Ok Con Una Con Una Esa Esposita Vamos A limpiar Nuestra Base Con Golpecitos No Así ¿Por qué? Porque Así No da Un Terminado Tan Natural Lo da Más Pesado Entonces Es mejor Con Troquetitos Además Es la Forma Correcta De Hacerlo Quizás Es una De las Pocas Cosas Que Así Es Como Se Hacen Porque El Resto Es Puras Cosas Inventadas Porque Yo No Tengo Curso Ni Nada Con Un Lapisito Con El Mismo Peinecito Ya Sea Este Sea Este O Sea Este Este Vamos A Peinar Nuestra Ceja Ya Como El Resultado Final Porque A la Hora Que Limpiamos Nuestro Nuestra Base Se Pueden Peinar Un Poquitito Ok Ya Tenemos Nuestra Ceja Lo Segundo Que Realizo Son Los Ojos ¿Por Que? Porque Los Ojos Porque Yo Hago Manchadero Por Lo Mismo Como No Soy Profesional Como No Tengo Técnica Hago Un Desorden En Mis Ojos Y Luego Lo Limpio Con La Base Entonces Para No Desperdiciar Base Este Lo Segundo Que Son Dos En Este Caso Vamos A Utilizar Esta Paleta Traen Estos Colorcitos Y Esta Otra Paletita Que Traen Estos Otros Colorcitos Las Dos Son Muy Buenas Pigmentan Muy Bien Y Se La Recomiendo Para Mis Ojos Yo Lo Que Hago Es Este Me He 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 Primer También Porque Primer Otra Vez Por El Hecho De Que Este Para Que Pigmente Mejor Y Para Que Pueden Darse Cuenta Pueden Acercar Un Poquito Más No Se Si Lo Notan No Se Quebrado El Maquillaje De Quebrada Las Sombras Como Llamo Yo Quebrado O Masudo Que Usted Literalmente Vea Unas Pelotas De Polvos O De Bases O De Sombras Que A mi No Me Me Gustan O sea No Me Gustan Entonces Uso Primer También En Los Ojos Para Que Pigmente Mejor Y Para Que No Se No Se Vea Masudo Solo Un poquitito No es No Esto es Al inicio Y al final Ok Lo primero Que voy a realizar Es Usar Una brochita Ustedes Son O sea Uno Como Mujer Yo Este Puedo Tener Miles 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 De brochas Que uso Uno Para Todo Es En serio Entonces La verdad Yo no me voy a poner A explicar Como Estos hombres Para esto Esto es Para otro Porque Primero No lo sé Segundo No lo haría Porque uno O sea Literalmente Yo soy Alguien Súper Práctico Uso La misma Brocha Para todo Bueno No la misma Brocha Pero Usualmente Uso Como unas Cinco Cuatro Cositas Que Literalmente Es lo Único Que uso Para mi Maquillaje Obviamente Son cosas Que Yo no Usar Esta Para pintar Que Pinto Las cejas Para pintarme El ojo O sea Cosas Así No Pero Si Como Por ejemplo Tengo Estos Montón De Brochas Que Literalmente No sé Para qué Sirven Segundo Uso Siempre La misma Entonces What the fuck Lo primero Que realizo Es aplicar Una base Blanca Para qué Para que Pigmente Mejor No es Necesario Digamos En este Caso Yo no Mi Paleta Pigmenta Súper Bien Lo necesario Lo que Me gusta Sin embargo Es un Paso Que No sé Siento Yo Que ayuda Mucho Quizás Hasta Para que El maquillaje Se vea Como Más Fresquito Más Natural Que No se Quiere Ok Cuando Hablo De una base Blanca No tiene Que quedar Blanco Blanco Incluso Puedo Usar Polvos Translucidos Pueden Usarlo Pueden Usar El polvo Para Carajo No hay Problema Así Que Haría Entonces Lo Segundo Que Realizo Es Usar Un Colorcito Como Como Y El Tito Más Naranja Esto Que Voy Usar En Este Es Imposible Obviamente Si tiene La Misma Paleta Va Que Ar Igual Pero Es Imposible Como Que Todo Mundo Tenga Los Mismos Colores Igual Como Digo Si Tiene La Misma Paleta De Ventes Y La Vistas Parecidos Pero Es Imposible Porque Uno No Sabe Como Cuanta Cantidad Le Es Tengo Me Poner A Contar Cuanta Cantidad Le He Chocado Bueno Pero No No Sabe Por qué Dije Eso Bueno Tampoco Que Tiene Que Que Tiene Que Quedar Como Super Marcado Porque Eso No Me Gusta A Mi Me Gusta Como Que Se Vea Los Colores Como Uno Solo Que No Sea El Corte De Cada Color Voy a Realizar En el Otro Ojo Pero Voy Usar Un Poquitito De Corrector Para Este Como El Tornelón Yo Estoy Segura Que Esto No Es Así Pero Me Como Me Queda Y Nuestra Seccione Para Que Eso Porque Ahorita Vamos a ver No Ehm Ahorita No Ahorita El resultado Que Que Algo Así Ahí Voy A Aplicar Un Un Colorcito Como Más Clarito Como Este Como Beige Difuminar Lo Pude Decir Luego Este Sigue Un Colorcito Como Este Es Un Color Como Lo Veis Como En Debeis N N Es Simplemente Como Para Que Que No Tengo Fuerte y voy a utilizar el anaranjado y vamos a incumplinar los pies en forma circular no logro verlo voy a aplicar más como notan lo que más se ve es el anaranjado y el café y luego vamos a aplicar ¡café! ¡café! ok voy a aplicar un poquito más ah no, no me olviden voy a aplicar este nuevo beige como el interno del ojo pero así como poquito 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 listo eso fue todo y luego vamos a aplicar el brillito ay miento ay miento que se ve algo que se ve que se ve que se ve el color yo siente que quedó más anaranjado este ojo no, este que es pero vamos a ver cómo lo utilizamos vamos a utilizar un poco más de café ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mama! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo que el anaranjado como que no se va ahí Entonces voy a aplicar un poquito el anaranjado en este Ahora, así como, oh, este quedó súper perfecto y así Bueno, relajadas Vamos a utilizar una brocha La brocha con la que alineamos nuestras cejas Como un corte así como Queda claro, me tengo A ver, un poquito de base Y vamos a marcarlo así ¡Wow! Ok Voy a marcar un poquito aquí Para ver qué Excedí Lo subí mucho Y eso es como no me gusta Ok Y luego con la Con la Esponjita lo vamos a difuminar Ya puedo decir, difuminar Son los nervios, los nervios Ok Podemos marcarlo aún más ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque podemos ¿Y por qué? Porque somos inexpertos No, mentira Mentira, mentira Luego Siento que tiene más brillo Este que este Entonces voy a echar A echar, a echar Vamos a aplicar A aplicar Un poquito más de brillo Interno de nuestro ojo Perfectito 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 Listo Listo Con esta brocha Voy a difuminar un poquito mejor Porque me quedó medio chueco Pero lo hago Así, súper Para que no se me Vayan los colores Tampoco Ok Un poquito Para que no se me Y ¡Gracias! 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 Ahora, estos opciones. Si ustedes quieren solamente se hacen el brimble, o sea, se aplican el brimble, se echan testador. Si quieren algo como más, no sé, que no sea tan básico, se pueden delinear el ojo. Yo me lo voy a alinear. Ok. Este delineador es un éxito, es en serio, se los voy a mostrar. Es un éxito total. Es de amor, tiene la punta súper fina, es líquido, súper bueno, no se va durante el día. Este puede llorar, puede hacerle todo. ¡Que nunca se vea! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ederim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Inhalio! agarrar una toallita húmeda y sé que no vamos a desperdiciar mi maquillaje y tampoco lo oriné y me va a morir de chicha y de todo porque cuando a mí me da se me comete un error y no puedo remediarlo me da una chicha que me quito todo y no salgo no hablando en serio les recomiendo demasiado que digamos no sé lo segundo que se maquillen salen los ojos primero las cejas luego los ojos hablando en serio ya a chile y algo así quedó nuestra línea no perfecto pero todo lo hemos de empoderar ok lo sé bueno no lo sé ni por cuál paso vamos ya pero vamos a listo nos ponemos el rímel el de la manzanita porque que es bueno porque porque es barato porque porque rímel no quiero hablo de la manzanita porque rímel abono de la manzanita porque si no vas a perder al rímel barato 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 muy importante, cuando nos encrespamos, usarlo de la siguiente manera, como en onda no así, ¿por qué? porque si lo hacemos así, se nos pegan yo sé que es más fácil, así y hasta más largo se pueden ver pero si lo hacemos así, correctamente y luego como una cosita así, nos queda perfecto y queda las pestañitas sin pegar y larguitas y otra cosa, al abrir el encrespado la forma correcta es así no así, y yo siempre lo hago así, pero así es malo, ¿por qué? porque las hebras del cosito se abren y porque se contamina luego otra cosa opcional, las pestañas, si quieren pestañas es opcional, están aquí o están así así son individuales, con tu papelito y así son lo hicimos Vamos a esperar a que se sequen un poquito. Siempre me cuesta ponerme las pestañas. Bueno, la primera vez. La primera. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero casarla! ¡Primido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Elojero mío! ¡I'm going to do the name! ¡Primido! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Listo! ¡Besavá! ¡Ok! Ahora vamos a seguir con este. Voy a alinear Voy a alinear un poco Una parte que Como que me la tapó La extraña Ahora vamos a utilizar Bueno, ya vamos a ver Con esta cara Voy a aplicar la base Estamos durando maquillaje Es muy importante Muy, muy importante Pintar también Nuestro oído, o sea Exparsione también nuestro oído ¿Por qué? Porque no queremos que sea la cara cortada Como las orejas blancas y la cara morena También usar el número de base correcta Y en la parte de abajo También en casa cuadrada En la parte de abajo También Usar Para que no se vea Marcado el celo Uy, no, qué horror La forma correcta Son en golpecitos Lo sé un corrector corrector muy importante hacerlo en forma triangular y abajo de la ojera no hacerlo en plena ojera porque porque tiene malgratoso ustedes no lo creen y lo vamos a difuminar yo no me contó tanto porque porque me gusta que se vea solamente como está lado este lado y aquí un poquito aquí yo no me puedo porque ya estoy suficientemente marcada suficientemente cuadra todo dependiendo de la forma de la cara hay mucha gente que se contó el de aquí pero yo no yo no lo necesito dios ya me contornió lo suficiente yo no sé yo no sé si está la brocha que se usa para eso pero yo la uso ¿por qué? ¿por qué? bueno de donde inicia la oreja donde termina la oreja donde inicia la oreja donde termina la oreja como lo vamos a difuminar con la... es para todo ¿por qué? y puedo tener otras y esta limpia y nueva pero ¿por qué quiero esta? ¿por qué puedo? ¿por qué quiero esta? ¿por qué puedo? ¿por qué quiero? y lo vamos a difuminar con golpecito, 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 golpecito y lo vamos a difuminar con golpecito, 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 golpecito porque porque esta esta muy húmeda, la he usado para todo bueno! vamos a usar esto a veces una brocha lo hago me queda mejor con brocha aquí estoy fingiendo ser alguien que no soy porque yo nunca lo uso, yo uso hasta polvo maíz a veces hay que hacer como fingir que sabemos las cosas cuando no las vamos a hacer ahí ya no voy a entrar con esto mejor uso polvo en la parte de acá porque acá no tengo espinillas ni nada así, pero tengo como unas pelotitas y no me lo tapa suficiente eso y la nariz también, ay no me contornía la nariz igual mi nariz es perfecta, ¿por qué? porque Dios así la hizo que me hago aquí, que toca ok vamos a esperar eso que se se cocine pero yo no me espero, ¿por qué? porque soy intenso no tengo paciencia no sé ni por qué me sale más o menos bien el maquillaje se ocupa paciencia yo no la tengo voy a dejar aquí un poquito de polvo porque porque sí ok a mí no me gusta usar rudor no me gusta pero voy a echarme un poquito porque he estado muy enfermo eso no es la forma correcta de hacerlo es así un poquito para que no le quede así como los popis vamos a usar el iluminador vamos a usar el iluminador y una brochita como escoba vamos a usar el blanquito porque me gusta vamos a usar el cafecito que aparte no aparte dice con tono super mal hecho bueno no mal hecho sino como yo pienso que es quizás no sea así creo que me eché emoción con fe ok ya lo cuide un poquitito me voy a echar aquí una naricita espinganita aquí una boquita la barriguita y vamos a usar una brochita pequeñita para untarnos un poquito del coso de iluminador blanco aquí una parte de abajo de la ceja para terminar nos vamos a echar un brillito me puse estas prensas para que no me para que no me me quieran para ahí pero me gustaron como se ven entonces las voy a seguir usando así porque porque puedo ok yo si he quedado nuestro make up bueno espero y les gustara no juzguen porque no sé maquillaje lo que sé es cosas básicas tips básicos sencillos humildes que lo he aprendido de youtube pero no en serio me gustó el resultado súper sencillo súper básico no sé maquillaje pero lo hice espero les gustara mucho espero su like que se suscriban que sigan mis redes sociales para que me den ideas de qué tipo de contenido les gustaría seguir viendo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau